Jaquea 2, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. Hay un mosquito aquí en el estudio y lo acabo de detectar y me ha picado. Buena suerte. La tecnología. Para el mosquito. La tecnología. Estamos aquí llenos de máquinas, ordenadores, mesa de mezclas y un mosquito lo altera todo. Sí. En fin, programa número 40, Azuaga, 40. 40. 40, 40, 40. ¿Se acuerda que dijimos que cada número redondo íbamos a hacer algo? Y también se acuerda que la última vez le dije yo, se acabó, esto es una locura. Sí, pero pensaba que era un farol. No, 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 que va, que va. En absoluto, no, no. No vamos a hacer nada. No, 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 ya. En fin, la creatividad hasta aquí hemos llegado, ¿no? No podemos... No sé. Claro. No me parece. Cada 10 programas un alarde de creatividad loquísimo y... ¿qué no le parece? ¿Por qué? No. Me ha sorprendido que lo diga así, tal cual, sin haberme avisado ni nada. Yo... No, ya lo dije, hace 10, dije nunca más. Ya, también es verdad lo dijo. Vale, pero el 50 es un número muy especial. Las bodas de oro, ¿no? Claro. Bueno, a lo mejor en el 50 sí. Venga, vale. Ya veremos, ya veremos. Bueno, el 40 y el 5 de la temporada 2. Yo me lío con esto, eh, yo me lío. No da igual. Hola, hola, amigos y amigas del tablero. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra partidita semanal. Bienvenidos a Hackeados, tu podcast favorito de ajedrez con todos ustedes. Un hombre al que le gustan los números redondos. Bueno, y los números primos, eh. Manuela Azualga, maestro. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, Roberto López. Muy bien. No sé qué me pregunta usted a mí, pero ¿qué tal usted? Muy bien. Yo tengo que decir que siempre estoy bien aquí, en este espacio que se llama Hackeados. Es verdad que siempre está bien. Es verdad, ¿no le pasa un poco esto? Sí. Que entramos aquí en el estudio y como que todo se... Como el recreo, cuando en los 80 dicen, venga, que toca el recreo. Ya está. Es verdad, es un poco eso, así que... Me veo bien, me veo bien. Todo bien. La pregunta del millón que tendremos en el programita de hoy. Vamos a dedicarle un monográfico a alguien que está muy, muy, muy en boca de todo el mundo, todo aficionado, que es Gukesh, ¿no? Tomaraju Gukesh, o Gukesh de punto, ¿no? Sí. Se dice Gukesh o Gukesh. Es que nunca lo sé decir bien. La verdad que no lo sé, pero bueno, Gukesh, ¿no? O Gukesh, para mí Gukesh. Vale. Y con solo 18 años, ¿no? Es un tipo increíble, con un talentazo. Ahora en las Olimpiadas, sabes que la India ha ganado y él como primer tablero, bueno, está muy, muy, muy en forma para lo que le viene, que es luchar por el trono contra el chino de Iliren. Así que monográfico hoy, que se llamará Los secretos del príncipe Gukesh. Vale, ¿y qué más tendremos hoy? ¿A quién tendremos en nuestra sección en Roque Corto? Vamos a hablar, mira, estoy colocando aquí, que sabe que cuando viene alguien, yo siempre coloco aquí mis piecitas, ¿verdad? Sí. Porque va a venir dentro de nada Carlos Zamarriego. ¡Uh! Amigo. Claro, periodista, escritor, dramaturgo, y bueno, vamos a hablar un poco de… Creativo de publicidad, hace muchas cosas. De esa dimensión cultural, simbólica, que tiene el ajedrez y también el teatro. Estoy convencido de que con Zamarriego lo vamos a pasar bien. ¿Y va a jugar con él? Sí. ¿En directo? ¿En directo? Vamos a dejar el rato, sí. Vale, 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 vale. Bueno, y tendremos la biblioteca de Caixa, ¿no? Con el maestro Luisón. Claro. Usted está anotando todo, ¿no? Sí. Anotando preciosa, ¿eh? La verdad. Y bueno, dos nuevos libros. Vamos a rescatar, ya le adelanto, ¿alguna que otra preguntita tenemos? ¿Eso es que ha sido? Acaba de morir un mosquito, lo siento, perdón. ¿Dónde estábamos? El segundo mosquito. Era él o yo. De hackeados. Bueno, pues vamos a rescatar, le decía, jaque, captura y amenaza, porque tenemos preguntas ahí pendientes, apontonadas. Vale. Y bueno, Luisón vendrá, pero ya en el 41 o en el 42, ¿vale? Bueno, me parece bien. Así que hoy, biblioteca de Caixa. Y saludo, saludo de Chelu, Chelu Fernández. ¿Has visto que hoy lo digo, eh? Ahí lo dejo. Vale, vale. Chelu, que ha sido subcampeón del mundo de veteranos, ¿eh? Muy bien. Pues con todo esto vamos a empezar, que luego nos liamos y nos queda un programa larguísimo como el último. Bienvenidos a Cuentos, Jaques y Leyendas. Y hoy le hemos titulado al programa de hoy Los Secretos del Príncipe Wukesh. Wukesh. Lo he dicho bien, ¿no? Es que, de verdad, eh, que tengo mucho miedo cada vez que digo un nombre. No pasa nada, sí. ¿Cómo dirán Roberto López? Desde Armenia o Irán o desde Rusia. Como puedan. Como puedan. Esto es verdad, esto es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, ¿necesita máquina del tiempo? Venga, máquina del espacio-tiempo. Espacio-tiempo, vale. ¿Y qué? Ponga usted ahí Chennai con doble N, eso sí lo sabe. Sí. La India, ponga Wukesh, que también tiene ahí cómo se escribe. Vale. Ponga una de punto luego, que es como se le conoce. Sí. Y a ver dónde nos lleva. Ya, vamos. Me temo que a la India. A mí me pone muy contento esta música. A mí también. Sí, yo sí. Y ya veo que se carga mosquitos en directo. No, no diga esto, que nos atacan los animalistas o algo. Bueno, estamos en la India, Chennai, ¿no? Sí, señor. Y estamos en un momento fundamental para la historia que vamos a contar. Sí. Y en enero del 2023 le cuento, y así nos ambientamos con esta música, le pregunté al pentacampeón del mundo, Bishanadanganan, ¿no? Leyenda viva, Bishi, del universo de las 64 casillas, por el futuro de la nueva generación de ajedrecistas indios. Y hoy, con perspectiva, ya que ha pasado un tiempo desde aquel enero de 2023, resulta más que interesante lo que me dijo, ¿no? Así que atención, hackeados, que empezamos fuerte, porque oímos a Bishi Ana. Hoy en día hay muchísimos indios que están jugando muy bien. Ahora estamos 79 gran maestros, y la gran mayoría en los últimos 4 o 5 años. Y la verdad es que es una revolución. Siempre teniendo en cuenta que India es un país realmente enorme, cual es más que 30, más que 30 españas. Entonces, todo puede parecer una revolución desde fuera, pero ajedrez tiene un momento bueno en la India y espero que siga creciendo y de que alguna manera ajedrez se vuelve a sus raíces, porque aquí comenzó el ajedrez, aquí estaba inventado. Yo creo que la generación actual puede llegar muy lejos, pero todavía queda mucho por ver, porque tiene muchísima competición y el éxito en este sentido debe llegar a largo plazo. Palabra de Anán. Bueno, dos consideraciones ante este supercorte, o tres mejor, maestro. La primera es esa misma, ¿no? Tener nada más y nada menos que el testimonio de Anán en hackeados. Lujazo. Trufa negra, ¿eh? Lujazo que me escondí cuando me preguntó qué teníamos hoy en el programa. Madre mía, es verdad. La segunda consideración es esto que cuenta tan poético y tan ancestral sobre que el ajedrez nació allí en la India y que de alguna manera, quizás algún día, vuelva a sus raíces, ¿no le parece? Sí, me parece muy poético, además. Y bueno, y la tercera es el apunte que hace acerca de esa nueva generación de jugadores indios, una generación que puede llegar muy lejos, a largo plazo, quizás, y que ya recalcaba ya por enero de 2023. Parece que los tiempos se han adelantado bastante, gracias a un personaje, al joven Guqués, ¿verdad? Eso es, ¿no? Y para ser sincero, Roberto, nadie imaginaba, tampoco Vichy, ¿no? Que la historia del ajedrez iba a acelerarse tanto como lo hizo en abril de este mismo año, ¿no? Durante la disputa del torneo de candidatos celebrado en Toronto, ¿no? Aquí tenemos la nómina, ¿no? De jugadores con Nepo, con Fabio Caruana, con Nakamura, con Firuja, ¿verdad? Y con los tres indios, ¿no? Bueno, también estaba Abasov, ¿no? Y luego estaban los tres indios, la terna de generación india, ahí abanderada, por supuesto, por nuestro protagonista, por Guqués. La trilogía india, ¿eh? La santísima trinidad, ¿eh? Bueno, la pregunta, maestro, es clara. ¿Quién es Guqués? ¿De dónde sale este hombre? Al parecer, y para muchos, el nuevo prodigio, ¿no? Del ajedrez mundial. Sí, sí, sí. Estamos todos muy atentos, ¿no? De cuál es su, no sé, su techo, su cima, ¿no? Y es que el joven talento Guqués fue uno de los alumnos de Anang, la academia de ajedrez que tiene allí en la India, ¿no? Él dio la sorpresa en Canadá, en Toronto, al convertirse en el aspirante a la corona de campeón del mundo. Un título que, desde la primavera de 2023, está en poder del chino Lindiren, ¿verdad? Y la próxima cita, esto es importante, va a tener lugar este mismo año. Entonces, claro, Guqués tratará de sentarse en el trono de Lindiren, ¿no? Sí lo logra, Roberto. El indio Guqués empuñaría el cetro con solo 18 años, por lo que tendría el honor de ser el campeón más joven de la historia. Guau, el campeón más joven de la historia, ¿eh? Superando todos los registros, si lo consigue, ¿eh? De Ponomariov, Kasparov y hasta del propio Magnus Carlsen, si no me equivoco. Sí, esto es como cuando meten el gol más rápido de la liga, ¿no? Esto va por meses, por días, ¿no? Y, bueno, pues lo sería, ¿no? Lo consiga o no, es de justicia subrayar que la gesta del joven Guqués ya fue histórica en Toronto. Y Guqués, bueno, pues partía, en esa nómina que hemos repasado antes, en el puesto número 6, en cuanto al escalafongelo, ¿no? Y es un motivo por el que, claro, no entraba en las quinielas, ¿no? De que él se llegara a convertir en el aspirante, ¿no? Pero, aún así, lo hizo, ¿no? Lo hizo, lo hizo. Y, además, Roberto lo hizo a lo grande, ¿no? La verdad que disfrutamos, ¿no? Porque el indio desplegó un ajedrez excelso, ¿se puede decir? Sí, claro. Elegante. Se puede, se puede. Y, por momentos, yo creo que espectacular, ¿no? Hasta que en un final de infarto propio de una serie de Netflix, ¿no? Porque la última ronda, hay que recordar que enfrentó a los cuatro primeros clasificados entre sí, ¿no? Y con opciones reales para todos, ¿no? Pues en esa última ronda, Guqués se convirtió en el príncipe Guqués. Leo por aquí, entre los papeles que tenemos, que al conocer la noticia, el excampeón Gary Kasparo publicó en su cuenta de X, extinto Twitter, felicidades, el terremoto indio en Toronto es la culminación del movimiento de las placas tectónicas en el mundo del ajedrez. Dice, los hijos de Vishanan andan sueltos. Qué bueno, ¿eh? Qué poético se pone aquí la gente, ¿verdad? No, sí, sí. No, pero que... No, no, que sí, que sí. De hecho, no, quiero decir que sí. Kasparo, Vishanan, los hijos de Vishanan andan sueltos. Sí, sí, sí. ¿Pronto? Sí. No voy a hacer el chiste que se ve desde el actor. No, por favor, no, no. Canadá, los primeros cuatro clasificados se enfrentan entre sí. Máxima tensión. ¿Me lo cuenta resumidamente, claro? Sí, bueno, máxima tensión. Vale. Decimos, doble cruce. Los cuatro primeros clasificados. Gukesh, nuestro protagonista, que se enfrentaba contra Nakamura, ¿vale? Vale. Y las tablas le garantizaban al indio el liderato y, bueno, un eventual desempate contra el ganador de la otra partida caliente, digamos, ¿vale? Que se estaba jugando entre Fabio Caruana y Neponiachi, ¿vale? Vale. ¿Por ahí bien? Y ahí bien, por ahora sí. Bueno, pues, Caruana con blancas, en esa partida que estaban jugando al lado, en paralelo a la de Gukesh, iba ejecutando las jugadas las más humanas, ¿no? Las más humanas. Uno dice, bueno, pues esta tiene que ser buena, ¿no? Pero la victoria, como el mercurio, se le escapaba de las manos, ¿no? Es decir, él veía que podía poner una torre en séptima. Todo el mundo sueña, Roberto, con poner una torre en séptima. Bueno, pues era mala, ¿no? ¿Esconde el rey en la casilla H1? También era mala, ¿no? Y al final, bueno, pues tenía una ventaja deliciosa, importantísima, pero cada jugada humana se convertía en su enemigo. Podemos decir, Roberto, que el ajedrez jugaba en contra, en contra de Caruana. Y, de hecho, en la jugada 64, número simbólico en el ajedrez, las máquinas mostraban un jaque mate en 27 jugadas. Y, claro, es absolutamente imposible calcular una secuencia tan larga. Mate en 27, ha dicho. 27 jugadas, qué locura, ¿eh? Tengo aquí marcado en rojo que, finalmente, Caruana y Nepo firmaron el empate en la jugada. Atención, ¿eh? 109, tras una resistencia numantina, podríamos decir, del ruso, ¿no? Total, ¿no? Así fue. Y el reparto de medio punto coronaba al indio de Guguesh. Bien, lo siento mucho, balbuceó Nepo, ¿no? Que se había resistido ahí y no se había dejado ganar, ¿no? Y dijo Fabiano Caruana, ha sido culpa mía. En la sala de prensa posterior, el italo-istadounidense Caruana no ocultó cuál era su estado de ánimo y fue más allá y pronunció aquello de, me siento como un idiota. Pues por eso lo de me siento como un idiota y la historia la ha contado muy bien, ¿eh, Azuaga? No era fácil. Bueno, volvamos, maestro, a una atmósfera más apropiada para que nos cuente sobre el perfil de Guguesh. Volvamos, si le parece, a Chennai, la capital, podemos decir la capital del ajedrez en la India, ¿no? Totalmente, así es. Chennai, capital central, epicentro del ajedrez en la India. Es donde nació Guguesh hace dos días, o sea, el 29 de mayo de 2006. No puede ser, me parece indignante. Todo el mundo que ha nacido después del año 2000 me parece indignante. A mí también. Vale. Pues en Chennai existen más de 60 academias de ajedrez, es la meca del noble juego, como decimos, y Guguesh aprendió a jugar a los 7 años y ya a los 12 era el gran maestro más joven del país. Así que estamos hablando, sin duda, de un niño prodigio. Atención, en julio de 2023, con 16 años, Guguesh desbancó con precocidad al noruego Magnus Carlsen cuando superó la barrera de los 2.750 puntos ELO, una cota que nadie, nadie había alcanzado tan pronto en la historia. Maestro, cuéntenos más, porque me está cayendo bien, ¿eh? Este tipo, Guguesh. Sí, hombre, a mí también. Bueno, pues le cuento algo, ¿no? El padre de Guguesh es un prestigioso cirujano, otorrinolaringólogo, y su madre, Padma, es microbióloga, ¿vale? Bien, en principio el matrimonio quería que Guguesh, fíjate, fuera tenista. Vale. Bueno, eh... Bueno, en fin... Bueno, típico, tú tenista, tú tenista. Sí, bueno, se equivocaron, afortunadamente. Bueno, sin embargo, ¿eh? Cuando el descomunal talento de Guguesh asomó en el talero, el padre lo dejó todo y se convirtió en la sombra de su hijo, ¿vale? Cambió las conferencias que daba por todo el país, las visitas a los hospitales por los torneos de ajedrez, siempre acompañándolo. La escuela donde él estaba estudiando Guguesh, nada, sin problema, le permitió que asistiera a todo, ya le cambian el calendario y ya sabe, ¿no? Y, mientras tanto, en silencio, Padma, la madre, se ocupaba de los ingresos de la familia y del hogar. Oye, todo muy organizado, ¿no? Sí, hombre. La madre ahí con el Excel y todo, ¿eh? Qué bien, qué bien, ¿eh? Bueno, pues aquí está la anécdota familiar donde quiero llegar ahora. Venga. Ya sabemos a qué se dedican, cómo fue el cambio de vida. Y es que en la séptima ronda del candidato que antes contábamos en Toronto, Firuja, el francés, infligió un duro castigo a Guguesh, ¿no? Entonces, bueno, había desperdiciado a Guguesh en una posición muy ganadora, pero perdió. Y eso, bueno, le vino mal, ¿no? Bueno, pues Guguesh recibe una llamada desde Chennai, quien era su mamá. ¡Oh! Sí, entonces Padma le dice, no te preocupes, hijo, sigue adelante, mantén la confianza. Menos mal. Y aquella llamada, Roberto, fue un soplo de aire fresco total y madre e hijo hablaron durante 15-20 minutos y a partir de ese momento Guguesh jugó con una seguridad a prueba de jaques y se proclamó campeón. Menos mal, ¿eh? Que no llamó la madre y le dijo, como vaya yo lo encuentro, ¿eh? Cuéntanos, maestro, quién es esa persona que siempre acompaña a Guguesh y que desde la sombra, lo contamos, os acordáis, ¿no? En el anterior capítulo, lo contamos y lo hablamos, ¿no? Ayuda y acompaña al joven indio. ¿Quién es su entrenador? Sí, es un polaco, un gran maestro, que se llama Gageski, Gregory, un tipo muy simpático, muy amable, muy cercano, además, ¿no? Y este tipo, en 2019, durante el Campeonato Mundial de Ajedrez a ritmo rápido que se celebraba en Moscú, pues vio que Guguesh le vencía, ¿no? Es decir, de repente, claro, dice, ostras, le estás ganando, ¿no? Pero claro, es que en 2019 se hacen cuentas los hackeados, se van a dar cuentas de que Guguesh era un niño de 12 años, ¿no? Claro. Y el polaco, claro, él me decía hace poco, ¿no? Decía, jo, es que nunca estuve ni de cerca entre los mejores, pero perder contra un niño tan pequeño, era algo como que no estaba acostumbrado, ¿no? Y se dio cuenta del gran talento, ¿no? Bien, años antes de todo esto, en 2012, este polaco Gageski había sido uno de los ayudantes de Vichy-Anan en el encuentro que a Vichy enfrentó a Gelfand por el título mundial. Bien, pues también fue el segundo de Anan en 2014, el polaco Gageski, y esta vez fue contra Kalsen, ¿vale? En el duelo Vichy-Kalsen. Bien, el pentacampeón del mundo, Vichy-Anan, tiene desde entonces confianza ciega absoluta en el trabajo de Gageski, al que define, atención, como un hombre que ve cosas. Un hombre que ve cosas, ¿eh? Se me recuerda a una declaración muy famosa de Rajoy, ¿no? Bueno, en fin, da igual. Bueno, si no me equivoco, entre el 20 de noviembre y el 15 de diciembre de este año, Guqué se va a medir en el campeonato del mundo contra el chino Din Liren, al que muchos ven en horas bajas, ¿verdad? El otro día, hablando con Miguel Eyescas, decía, ojo, que de aquí al 20 de noviembre pueden pasar cosas y decía, 60-40. Yo siento contradecir al gran Miguel, que sabe mucho más de esto que yo, ¿no? Pero es que dos meses me parece poquísimo, ¿no? Para que se recupere. Está anímicamente Din Liren muy mal, pero ojalá, ojalá sea así y tengamos un campeonato ahí divertido. Vale, vale. Bueno, para ponerle la guinda a este perfil de Guqués, ¿cuál sería el rasgo más distintivo del príncipe indio? Vale, usted me lo pregunta a mí. Yo soy aquí un humilde divulgador del ajedrez. ¿Qué le parece que nos lo cuente el rasgo más distintivo que tiene Guqués, su propio maestro, su propia inspiración, el gran Bishiana? Como todos los jóvenes de su edad, creo que tiene calidades de todo y es muy flexible y puede adaptarse y aprende muy rápido. Una calidad destacable es que es bastante tranquilo y sobre todo bajo presión. ¡Qué lujo, eh! ¡Ay, lujazo, no! La tranquilidad esa que tiene, ¿no? Y ya la define como rasgo particular el mismísimo Bishiana. Pues aquí podemos poner el punto y seguido, ¿no? A esta historia que digo punto y seguido porque va a haber mucho, mucho que contar, ¿no? Muchas historias, ¿no? Acerca de... Y sobre Dildi Irén es más difícil contar cosas, ¿eh? Porque está aquí en China, no se sabe mucho. Duerme poco, es lo que sabemos. Pues hay que dormir, ¿eh? Sería mi consejo. Y hasta aquí cuentos, hages y leyendas. Hoy los secretos del príncipe guqués. Y ahora, Azuaga, la charla. Hoy Azuaga presencial. Hoy tenemos al invitado aquí. Estamos tomándole el gustillo. Somo ahora. Que venga, que venga la gente aquí al estudio de hackeados. ¿Qué? ¿Hacemos el perfil o...? O le pagan igual. Me pagan igual. Ya. Usted lo sabe. Pues está muy feo eso de decirle al invitado, hágase usted el perfil. Hágalo usted. Venga, me lo hago yo, me lo hago yo. Vengo yo y me lo hago yo. Que veo que no queréis trabajar hoy, me lo hago yo. Señoras y señores, Carlos Zamarriego, dramaturgo, periodista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien. Bien, amante del ajedrez. Ya. Por eso tenía yo más ganas. Seguramente tengo yo más ganas de venir aquí que vosotros de traerme. Pero solo por jugar una partida aquí, esto ya promete. ¿Y serías capaz de hacerte un perfil de ti mismo? Bueno, soy un juntaletras. Ya has dicho, escribo donde me dejan, lo que puedo y al ritmo que puedo. Publicidad, soy periodista del sur también, colaboro ahí haciendo reportajes y sobre todo lo que me gusta, lo que me gusta es hacer teatro, que es algo muy parecido al ajedrez. Espero que hablemos de ajedrez y teatro un poquito. Ya, ya, ya. Oye, ¿y por qué te gusta tanto el ajedrez? Uf, pues buena pregunta. Es algo inconsciente porque realmente el ajedrez, para un niño de los noventa, cualquier cosa que no fuera fútbol no se promovía mucho y yo siempre me ha gustado el ajedrez y no me gustaba el fútbol y no tenía alrededor a nadie que le gustase. Entonces, realmente no sé cómo he podido conservar la fascinación por jugar sin tener cerca a gente que un poco, pues jugase conmigo o me ilusionara, pero me acuerdo especialmente de una película, yo pensando por qué me podría gustar, una película que se llamaba ¿Qué pasó con Bobby Fischer? O algo así. En busca de Bobby Fischer. En busca de Bobby Fischer, efectivamente, que era de nuestra época, bueno, cuando yo era pequeño, de los ochenta, noventa y recuerdo al niño que tenía dos maestros, un maestro como que le impedía desarrollarse libremente porque era todo el sistema y después estaba el que jugaba en el parque y le decía, saca a la dama, no importa, saca a la dama rápido y como que eso fue el primer contacto que me fascinó un poco del ajedrez, el que hubiese dos sistemas, el que hubiese dos mentalidades, dos filosofías y después ya lo que me engancha es toda la filosofía y todo el simbolismo que hay con las blancas y las negras, que eso yo creo que perdura hoy en mí, tengo ese eco desde el ajedrez. Cuando ya he visto más cine, la muerte jugando al ajedrez y todo eso, claro, entonces siempre me ha fascinado, pero no conseguía nunca tener ese recorrido hasta ahora que tenemos las partidas online, que eso también ya nos ha ayudado a desarrollar un poco el ajedrez. Pero bueno, y puedo comentar, yo tengo un amigo actor que fue el que me hizo recuperar un poco el tema del ajedrez, que se llama Víctor Castilla, que mando un saludo. Hombre, Víctor, un saludo. Víctor, que es un crack. Sí, sí. Bueno, pues yo hacía una obra, él hacía una obra mía, se llama La Mano, aquí en Málaga, y mientras ensayábamos a él le gustaba mucho el ajedrez y se traía el tablero. Entonces nos poníamos a jugar. Pero tengo que decir que dejé de jugar con él, porque una vez jugando online con él, de repente nos movía, nos movía, nos movía, nos movía, nos movía y después me dijo que le había contestado un ligue, me había dejado tirado y... Muy feo eso, muy feo eso. Hay que invitar a Víctor Castilla, a Zuaga, pero nos atenemos a las consecuencias, también le digo. Bueno, bueno, no pasa nada. Yo voy a poner en contexto a los hackeados, a los que nos escuchan, y bueno, tengo aquí el tablero, como no, ¿vale? Este tablero de esa época, de los años... Tablero magnético. Sí, sí, sí. De los de Aida de la Playa. Juegas con blancas, o sea que últimamente siempre juego con negras, has visto lo amable que soy con los invitados. Hombre, estaría bueno. Y bueno, Carlos, nos damos la mano y mientras hablamos... Empieza la partida. No puedes empezar, ¿vale? Yo voy a ir retransmitiendo en directo. Voy a ser muy clásico, ¿eh? No, por favor, no... Este de cuatro, ¿no? Bueno, venga, yo te voy a hacer un caballo F6 planteándote la defensa del equipo. Muy bien. Mientras te despisto y piensas sobre lo que haces en el tablero, esto del teatro y del ajedrez, ¿no? Yo no sé si tenemos ahí, Roberto, un corte. Sí, tenemos lo que quieras. Pero me gustaría que lo oyeramos y que nos expliques un poco, ¿vale? Venga, pues vamos a escuchar. Ja, qué bien. Con paseo romántico incluido. Menos escalofríos. Bueno, vamos a ver qué muevo yo. Jaque. Oye, ahora que lo dices... ¿Qué? Sé que te has ido a un actor. Bueno, estamos escuchando el qué, Carlos. ¿Qué es esto? Bueno, yo escribí una obra que se llamaba 23 Movimientos, que son dos actores... Bueno, voy a contar un poco de dónde viene la obra. Es una obra de teatro que se llama 23 Movimientos, pero que viene de una experiencia personal. Yo me fui a París de vacaciones yo solo y me encontré un español que me llevó a un club de ajedrez y llamarlo club es muy exagerado. Porque era un garito de mala muerte con los tableros encima de barriles de cerveza. O sea, pero estás en París, quiero decir, te gusta, te gusta, ¿no? Y conocí a un chaval que iba haciendo preguntas para su blog y conocí a más personal nocturno por ahí y decidí hacer una obra pequeña de una obra de teatro que se llama 23 Movimientos, que es lo que estamos escuchando, porque el club, el certamen de teatro mínimo de Leganés le dio un premio ya hace unos años y lo representó. Es un certamen que está, bueno, creado por la compañía de Leganés, mi amiga Concha, que nos oirá seguro. Y esto que estáis oyendo es la representación. Es una obra, además, que después ha saltado a Estados Unidos, a un certamen en Tallahassee, Florida, muy importante de teatro corto. Y, bueno, representan, ellos están hablando de muchas cosas, pero al mismo tiempo están jugando La Inmortal. La de Anderson. Exactamente. Por eso son 23 Movimientos, 23 el que hace jaque, el otro se queda en 22. Y, bueno, creo que lo original está, para quien no conozca La Inmortal, es ver teatro mientras alguien está jugando y que ellos hagan referencia a los movimientos, da una sensación de que están improvisando realmente, porque tú no te estás imaginando que ellos, además de aprenderse el texto, están haciendo los movimientos. Entonces, es impresionante. Además, se montó con un espejo gigante arriba para ver los movimientos que se estaban haciendo. Entonces, era como una partida en vivo que tú crees que se está haciendo en vivo y que ellos están improvisando el texto porque, de repente, claro, ellos dicen, has sacado La Dama muy pronto. Claro, porque es La Inmortal. La Inmortal, es La Inmortal. O sea, que la torre, la dama, eso era todo. Entonces, es una obra muy bonita que se editó, está publicada y que, bueno, es mi guiño al ajedrez desde el teatro. Qué bonito. Oye, seguís jugando, pero Zamarrigo, antes has dicho que el ajedrez y el teatro tenían como un espacio común, como que había una relación directa, ¿no? No te pillo. Sí, bueno, yo creo que el teatro, de alguna manera, tienes que tener una disposición como en el tablero, ¿no? Tú tienes un espacio cerrado y tienes unos actores, en este caso unas fichas, unos actores que tienes que mover. No es como en el cine, ¿no? En el cine tú puedes poner el guión, persecución por la autopista y bomba atómica en la ciudad y se caen todos por el precipicio. Sí. En el teatro tienes unas limitaciones y esas limitaciones te llevan a, bueno, pues a tener que jugar un poco tácticamente con lo que tienes, ¿no? Cuando tú piensas que el personaje se está moviendo hacia un lado, realmente no se está moviendo hacia un lado, está marcado, está pautado, ¿no? Entonces pienso un poco que tiene que ver eso, que tiene que ver mucho con el ajedrez. ¿Y la cuarta pared en el ajedrez cuál sería? Bueno, la cuarta pared podría ser la inteligencia artificial, no la inteligencia artificial, sino esto como se llaman, ¿no? Las máquinas que te van detectando el porcentaje de acierto y error, ¿no? Sí, los software, los comodos, stock fees, el tercero… Sí, porque eso ha generado y es una reflexión muy chula que en el ajedrez ha adelantado a lo que es la inteligencia artificial. Tú sabes, Roberto, que nos van a quitar el trabajo, ¿no? La inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Ah, estoy deseando que pase, jubilarme ya. Pero yo, que soy un pelín más joven que tú, no quiero, no tengo tantas ganas. Entonces, pero no, yo tengo una reflexión. Cuando me preguntan si nos van a quitar el trabajo, pienso, mirad lo que ha pasado en el ajedrez. En el ajedrez un móvil ahora mismo puede ganar a un campeón del mundo, ¿no? Tiene esa potencia el programa de un móvil. Pero aún así nos gusta ver a dos humanos jugando. Porque al final el factor humano es lo más importante. Pero eso no quita que queramos ver lo que dice la máquina. Y esa es la cuarta pared, ¿no? Ese tercer actor que se nos ha colado y de repente genera como en las partidas una emoción que antes no tenían. Qué bueno. Oye, antes has hablado de la relación entre teatro, ajedrez, estamos hablando de la cuarta pared. Pero has nombrado también una película que además fue para ti, digamos, inspiradora, ¿no? La de In Busca de Boy Fitcher. ¿Buscas, tú que te dedicas a la cultura, que eres periodista, ¿buscas esos detalles de relación entre lo que sucede en películas, teatro, música, autores de referencia con el ajedrez? Es decir, ¿llegas a ese punto con el ajedrez de decir, ostras, aquí hay un tema, es decir, ¿vives pensando en ajedrez? Bueno, no sé si tanto, no sé si tanto. Me gusta ver mucho, o sea, sí que me gustan las películas basadas en el ajedrez. Y no son las películas, hay libros muy interesantes o obras de teatro también, pocas. Pero interesantes sobre el ajedrez porque realmente cuando se está hablando del ajedrez, no se está hablando del ajedrez, se está hablando de más cosas, ¿no? Es como, ¿os acordáis la frase esta de todo es sexo menos el sexo, que es poder, ¿no? Pues un poco el ajedrez pasa un poco de lo mismo, ¿no? Todo es el ajedrez, es todo menos ajedrez, ¿no? Y cuando está el elemento del ajedrez, es verdad que en la ficción pasa algo, ¿no? De repente entra en una capa diferente porque puede estar reflejada. Hace poco vi una adaptación de la película tan famosa del jugador este que ha estado con los nazis y se va a un... El jugador de ajedrez. El jugador de ajedrez, justamente. Pero española, dices. Sí, no, no, vi una traducción, una adaptación... Ah, tú dices la de novela de ajedrez de Swyke. Esa es, esa es. Vi una adaptación en la película. Me había leído el libro y vi la adaptación que no me acuerdo del director ni nada. Pero claro, te está hablando de muchas cosas. Te está hablando de la Segunda Guerra Mundial, te está hablando de los judíos, te está hablando de la libertad personal, de la libertad individual, de una persona que se aprende, que lo único que puede aprender es jugadas de ajedrez, ¿no? Entonces, me suele atraer esos mensajes, pero tampoco voy buscándolos. Pero sí que me gusta ver, veo que siempre que pones un reportaje de un actor y efectivamente todos los actores clásicos jugaban partidas de ajedrez en el descanso. Te pasa como tu actor, ¿no? Claro, claro. Como tu amigo Víctor. Y eso a mí sí me gusta, eso a mí sí me gusta, pero... Pero... Ese pero con puntos suspensivos que está pensando, está pensando... Sí, cómo va la partida, cómo va la partida. Es que ese caballo que me has metido ahí... Bueno, lo puedo reproducir. Venga, vamos a... A ver, para quien nos pueda seguir, hackeados ajedrecistas. Sí. E4, caballo F6, luego ha hecho nuestro amigo Carlos caballo C3, luego ha hecho E5, los dos peoncitos centrales ahí, luego D4 ya directo, muy agresivo, peón por, dama por, caballo C6, amenazo dama, pierde un tiempo volviendo, dama D1. Muy bien. Y luego alfil B4, clavando el caballito, Carlos me hace alfil D3, si no me equivoco. Qué bien. Y ya terminó, caballo E5 y ahí. Y ahora me ha hecho A3. Bueno, bueno, bueno. Teniendo explicaciones alfil. No, no, ahí... Mientras yo pienso, es tu turno. Depresiono, depresiono el turno, ¿vale? Oye, antes te he preguntado, es que me gusta mucho ir al origen. ¿Tienes así como una primera fotografía tuya jugando al ajedrez en casa, en el cole? Sí tengo una fotografía de mi padre enseñándome ajedrez, pero un poco negativa, porque recuerdo que me ganaba muy cruelmente, no era muy didáctico, ¿sabes? Entonces, sí tengo esa fotografía de tener un tablero de ajedrez en casa y yo explorar. Y bueno, sí que me acuerdo de tener un libro de ajedrez, que es un libro ilustrado, muy bonito, que después he intentado buscar y no lo he encontrado, en donde era la traslación a... bueno, eran dibujos como del rey, pero del rey de la Edad Media, ¿no? Y todo eso. Y después me acuerdo también, no sé si vosotros tenés el recuerdo, de un juego de ajedrez en ordenador, de los primeros ordenadores en blanco y negro, que eran muñecos que avanzaban moviéndose en el tablero. Ah, sí, el Battle Chess. Es el Battle Chess, ya, bueno, bueno. Eso era mi tipo, eso me encantaba, que ibas a comer una pieza y se sacaba una espada, se quitaba el armazón. Sí, sí, sí. Qué bonito sería volver a verlo, ¿eh? Bueno, seguro que se... Seguro que se... Lo voy a buscar en YouTube, a ver, lo voy a buscar, sí, sí. Con sonidos. Oye, Carlos, y te ha preguntado Roberto por cuál era ese punto de partida. ¿En qué estás ahora? ¿Cuáles son tus proyectos? Pues mira, tengo un proyecto muy bonito que se llama Lope, que acaba de cumplir dos años y de hecho él sabe el ajedrez porque yo le he traído fichas y juega y, bueno, hace lo que quiere con ahora, ¿no? Que es lo que tiene que hacer, pero le pregunto dónde está el ajedrez y sabe dónde está el ajedrez, así que él ya empieza a tener ese recuerdo y eso lo que me provoca es que no puedo dirigir mucho. La verdad es que estoy intentando escribir en los ratos que puedo, en los ratos que puedo, no hago reportajes o... O hago campañas de publicidad, intento escribir, pero estoy deseando poder llevármelo al club de ajedrez de Benalmadena, que ha querido también mucho a... pues a que vea, los viernes tienen un freestyle ahí, no sé cómo lo llaman, pero para jugar y quitarte el mono y ahora mismo estoy en ese proyecto. Espero que tenga un poquito ya dentro de poco, espero tener noticias de poder dirigir en Málaga, que hay un proyecto que está bastante avanzado y... y ahí estamos, pero no puedo contar nada porque es lo típico, si cuentas algo se te gafa o te hacen hack. Mira, mira, este es el ruido de... hombre, el ruido del Paddle Chess, 1988. Exactamente, exactamente. Esto... ¿Qué está pasando ahí? No tenía ruido. Alguna pieza come otra. Un alfil está ahí atacando. Ahí está, ¿has visto? Sí, 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 sí. Así eran los videojuegos, amigos. Hace cuánto? Demasiado. ¿40 años ya de esto casi? Unos añitos, sí, unos añitos, pero no los digas, no pasa nada. En fin, oye, nos tomamos un cafelito, ¿os apetece? Azuaga y Zamarrego, os veo ahí a tope, ¿eh? Sí, estamos dándole caña a esto, ¿eh? Ya, 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 vamos a la cafetería. Carlos, ¿cómo tomas el coffee? ¿Qué te pongo? Pues... te digo la verdad, no tomo café. No, pero puedes pedir lo que quieras. Un batido, un realcado, te pongo un zumo de piña. Un zumo de naranja, un zumo de naranja, que... Te pongo un zumo de naranja, yo quiero mi café. Te pongo un zumo de naranja, yo estoy muy like. Pero es que estoy pensando por qué me ha puesto ese caballo ahí, algo tiene que tener. Ah, no tiene ninguna importancia, ese caballo G4, ni lo pienses. Bueno, expliqué, expliqué, yo voy a por... Sí, bueno, te voy a explicar, mientras tanto piensas en por qué, te voy a explicar en qué consiste esto del cuestionario de Blitz. Carlos, necesito tu atención, porque esto es muy importante. Preguntas rápidas, respuestas cortas, solo te estás jugando, pasar por un aplausómetro y al final el resultado será o aplauso, o abucheo. Cuidado con lo que... ¿Por qué esa pausa? ¿Ese caballo qué pasa con ese caballo? ¿Me lo has regalado ahí? No puede ser, o sea... Mira, vamos a jugar... Creo que, claro, que no puedo hacer eso y no comerme el caballo al mismo tiempo. O sea, y pensar por qué ese caballo está ahí. Así que, ¿me voy a comer el caballo? Porque si no, obviamente, va a ser jaque y tal, pero no me creo que eso es que me hayas tratado así de... A punto de caer en la trampa, Samarriego. No, porque vas a vivir ahí, va a ver el alfil. Es muy posible que me haya equivocado yo, es decir, que tú creerás que aquí estás contra Casparos, pero estás solo contra el maestro Azubaga. Sí, no, no, no. Es mucha literatura, pero luego la práctica nada. Bueno, ¿preparado para el cuestionario? Venga, vale. Pues señoras y señores, niños y niñas, hoy en la silla de tortura radiofónica, Carlos Zamarriego. ¿Blancas o negras, Carlos? Negras. ¿Alfiles o caballos? Caballos. ¿A quién le regalarías un tablero de ajedrez? A Pedro Sánchez. ¿Qué dirías que es lo mejor del ajedrez? Jugar. Jugar, no ganar, jugar. ¿Y lo peor? Y lo peor, perder. Bueno, ¿cuánto crees, del 1 o del 0 al 10, que se transfiere del tablero a la vida o que se puede transferir? Un 10. ¿Con quién te gustaría jugar una partida de ajedrez y aún no lo has hecho? Con Nepo. Hombre. Eso está hecho, ¿eh? Si quieres hablamos. Traerlo, por favor. Bueno, si Roberto, por ejemplo, te hace caballo F3, ¿tú qué le haces? Le apago el ordenador. Hago un F5. ¿A quién has conocido en esto del ajedrez y has terminado por considerar tu amigo barra amiga? Bueno, Víctor Castilla. Es un muy buen amigo y empezamos jugando al ajedrez. Muy bien. Oye, entre Guques y Din Liren, ahora cuando se enfrenten, ¿qué porcentaje ves ahí? Yo 100% Din Liren, porque sé que tiene poco porcentaje, la gente no le está dando, pero espero que gane, porque me gusta el factor humano, me gusta que se echa. O sea, ahora mismo hay una remontada psicológica de él, me encantaría. Yo estoy con él y creo que va a ganar. Estás en el grupo de Pepe Cuenca, de Miguel Illesca, que todavía tiene esperanzas. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, ¿tu punto fuerte como jugador? Que me gusta demasiado, incluso, aunque pierda mucho. Vale. ¿Y tu talón de Aquiles, no de Atiles? Saco muy rápido a la reina, ya lo estaba viendo. Vale, como es a cero. Y estamos en la última, tienes que completar la siguiente frase. El teatro, así como sucede en el ajedrez, puntos suspensivos. Se trata de Tiempo en el Espacio. ¡Oh, qué bonito! ¡Ahora mío! Claro, como es del amaturgo, le salen frases así como, bravo, el aplausómetro lo ha superado. Oye, va a haber que... Oye, me he dejado un caballo, Roberto. Sí, bueno, ahora me contáis que hay que traer a Víctor Castilla. Empezamos la gestión, actor de Malácambo de los 77, el universo de Oliver, en fin, un superactor que tenemos por aquí cerca, además. Aunque él vive en Madrid, ¿no? Él vive en Madrid, pero traerlo porque va a ser la entrevista más surrealista que hayáis tenido. Y segundo, porque es un encanto. Yo la primera vez que le entrevisté vino en pijama a la tele, así que no digo nada. Ahora creo que tiene un reto, que es llevar 30 días chistera. He ido a alguna presentación de alguna película en chistera. Igual si le traéis en estos días, trae chistera. Bueno, chistera es una maleta llena de chistes. Bueno, ¿la partida qué? No, la partida mal. Esto va más tres o algo así. Porque es un caballo regalado. Bueno, pues la pausamos y cuando terminemos el programa... Sí, seguimos ahora. Ahí está. Carlos, un placer. Carlos Amarriego, periodista. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer, me ha encantado. Dramaturgo, buena persona. Sí. Eso es importante, hay que seguir siendo así. Gracias. Hasta pronto, amigo. Adiós. Adiós. Pues despedimos a Carlos Amarriego y nosotros seguimos, ¿vale, Azuaga? Sí, hombre. Bueno, vale, venga. Torre en séptima. Nos vamos a la séptima fila, ¿eh? Como el que va al pasillo número 7 del Carrefour y leemos los mensajes de los oyentes. Que, por cierto, yo a veces me da la impresión de que se nos escapan mensajes a Azuaga, ¿eh? No, siempre, no es impresión. Siempre. Vemos menos de los que son. Son muchas plataformas. Pero bueno, ¿por dónde empezamos? Venga, vamos a empezar por Tristán, que decía guapísimo el capítulo. El viaje a la época de Rubinstein, me ha encantado. Y pregunta, ¿cuál es vuestra apertura o defensa favorita por su nombre? Yo la que diga, Azuaga. Pero por su nombre, ¿eh? No la que más te guste jugar, sino cuál te gusta más por el nombre que tiene, ¿no? Ah, por el nombre. La orangután es una de ellas. Sí, 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 esto... No sé, la catalana, que está muy de moda. Yo la orangután por la bromita que me hizo Yescas. También. Vale, vale, está, está. Roberto Munguía, estager, dice, como siempre, excelente podcast. ¿Y si compartes el PGN del juego? Claro, se refiere a la partida contra Lorenzo, ¿no? Claro, dice, describimos los primeros movimientos y luego ya nos supimos cómo siguió. Estoy en ello, Roberto. Estoy en ello. Estoy haciendo un ajedrez retrospectivo. Creo que voy a ser capaz, ¿eh? Ya, y esto ha pasado también hoy, claro. Sí. Bueno. Este no tiene tanta calidad. Siga, siga, venga. Venga, Ramón, Ramón Gómez, decía, literal, literal, me ha flipado la historia de Rubin. Ah, claro, porque le contestaba a nuestro amigo Tristano, ¿vale? Está muy bien. Es que estuvo muy bien, ¿eh? Sí, total. Y tengo aquí un mensaje que nos manda. Lea, lea. Un amigo, Óscar, que nos dice, gracias, es un honor, aprovecho para darle la enhorabuena al equipo por el maravilloso podcast Hackeados. Soy profesor de ajedrez, ex federado de infantil y primaria y aficionado desde hace más de 30 años. Disfruto muchísimo con el podcast. Si me permitís, voy a sugerir a un personaje, un olvidado, llamado Leonid Stein. Bien. Pues muy bien, ¿no? ¿No lo apuntamos? Sí, claro. Muchas gracias, Óscar. Pues apuntado y gracias a todos por tantos comentarios, ¿eh? Y ahora llegó el momento de la biblioteca de Caixa. Bueno, la biblioteca de Luisón, en verdad, ¿eh? Sí. Esto es lo que toca, ¿eh? Edición número 5, si no me equivoco. Sí, que llevaremos 10. Sí. Hoy llevamos 8 libritos, ¿verdad? 4 clásicos, 4 contemporáneas. Cuidado con no mezclar, aunque se puede. Sí. Y hoy, 2 nuevos. Vale. ¿Quiere que lo escuchemos? Por favor. Venga, vamos a ello. Luisón, Luisón. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿con qué libro de ajedrez te gustaría haber aprendido? Hombre, qué buena pregunta. Claro, soy la voz de tu conciencia, no voy a hacer malas preguntas. Está bien, pues no sé si quedarme con el manual de ajedrez de Lásker o con los Grau, los 4 tomos de Grau, no estoy seguro. Pero esa es mi recomendación clásica para el día de hoy. Y si no viajara en el tiempo, aprendería ajedrez con un autor contemporáneo. Por ejemplo, Aprende Ajedrez, de Miguel Illescas, o Ajedrez para Padres y Educadores, de David Llada, o Los Secretos del Ajedrez, de Jorge Ramírez, o Ajedrez para Torpes, de Federico Marín Bellón. En fin, es que hay tanta variedad que no sé cuál elegir. Suena biblioteca y todo, ¿eh? Buenísimo. El audio. Sí. Y todos los libros, en este caso hoy, por una excepción que tengo, los conozco, los he leído, los he trabajado. Vale. Y son todos buenísimos. Entonces firma, ¿no? Sí, firmo y suscribo. Venga. Mistelán y Actualidad, Noticias del Mundo del Ajedrez. Y esto es el diario de Tarta, Cower. Bueno, Sara Haden va a estar en la térmica en Málaga, ¿no? Sí, tras su flamante actuación en la Olimpiada. Muy bien. Así que vamos a tenerla en el pico, ¿no? ¿Cómo dicen ahora? ¿En el subprank? ¿En el prime? En el prime de Haden. No he entendido nada. Vale, arriba. En su nivel máximo, en el top. Vale. Un título de ciclo que veíamos titulado Roberto Sara Haden, ajedrez sin velo, y que vamos a celebrar en la térmica que es en Málaga el 27 de noviembre de 2024. 27 de noviembre, ¿no? Este año. Vale, dicho que tal. Vale, y el segundo titular es como si fuese un tabloide estos británicos con un titular muy grande que pone Carlsen. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque Carlsen hace poco, he leído que dice, abro comillas y generamos debate. Venga, adelante. Dice Carlsen. Gary Kasparov ha tenido una mejor carrera que la mía. Eso lo ha dicho Carlsen. Sí. Bueno, claro, a partir de aquí a opinar todo el mundo, ¿no? Al que muchos consideran, Carlsen, el mejor, ¿no? Sí. Aunque hay también quienes piensan que ha sido Kasparov y él habla de Kasparov en esos términos, ¿no? Bueno, ¿o qué opinan los hackeados? Bueno, a mí me parece que dice más de Carlsen que de Kasparov esa declaración. Pero a lo mejor es una falsa modestia, Roberto. También puede ser. También puede ser. Bueno, y para terminar, el saludo de un personaje. Esto es La Gran Diagonal. ¿A quién toca hoy? Bueno, hoy vamos a tener al gran maestro español, subcampeón del mundo de veteranos, ¿no? Toda una institución aquí en España. Este tipo amigo también, Chelu. Sí. A él sí que me gustaría, ¿eh, Roberto? ¿Traerle? ¿Usted podría? Sí, hombre. Si usted me lo pide. Pues, no sé, ¿no? Chelu, Chelu Fernández. Escuchamos primero el saludo y luego ya no. Y luego lo escribe. Venga, vamos a ir. Vamos a ir. Soy el gran maestro José Luis Fernández, conocido como Chelu Fernández. Os mando un saludo a todos los oyentes de Hackeados y os planteo la siguiente pregunta. ¿La inteligencia artificial terminará con el ajedrez de competición? Ya. Pues no es mala pregunta. Y además la manda como si fuera una inteligencia artificial su propia voz. ¿Se imagina? Se imagina que en verdad no ha sido Chelu, sino que... Escríbele, escríbele. Y ya me confirma usted si lo trae o no lo trae. Venga. Venga, dice. Oye, a ver, enséñeme las palmitas. ¿Por qué? Levanten las manos. ¿Qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Para saber si hay algún mosquito en una de las dos. No, porque ya me he limpiado. Ha quedado fatal, ¿no? Es que además estaba usted haciendo como la introducción del programa. Y ha visto como al final el 40 ha sido excepcional el primer asesinato en directo. Bueno, mato un mosquito. Pero tengo que decir en favor del mosquito que me ha picado tres veces. Dos en el brazo derecho y uno en la muñeca izquierda. Mire, aquí tengo la... Pobrecito. Esto es, esto es. Bueno, que la semana que viene seguimos, ¿no? Conme claro. ¿Más hackeados? Más hackeados. Adiós, Azuaga. Un besito. Adiós a todos. Adiós. Adiós. Pero es que si cambio, estoy perdido, tío. No puedo cambiar. No puedo cambiar. Toda la noche. Azuaga, vas a quedar fatal. ¿Para qué jugamos? Para humillarnos. Pieza de menos, ¿eh? Pieza de menos que... Claro, pero... El problema es que me has metido tiempo, que es mi talón de alquiler es total. No me gusta nada. O sea, que te puedo ratear por el tiempo, ¿no? Yo creo que esto podemos dejarlo en tablas porque ha sido un despropósito por ambos lados. Sí, sí, sí. Es que antes me tenía frito, ahora ya no. Pero fíjate que he jugado mejor con la presión hablando que sin... O sea, es... ¿Tablas? Nada, pues firmamos tablas. ¡No, no, no! El mejor es como el mundo, en el mundo y en el mundo y en el mundo.